Pues ya miren, por aquí ya encontré a mi esposa, ya vamos a agarrar el carro, porque vamos a buscarlo por aquí por este rumbo. Y este, pues ahí estamos pues, y ánimo raza. Pues miren, ya de aquí ya vamos rumbo a casita, gracias a Dios un día más de trabajo. Pues tenías esperándome como cuánto tiempo. ¿Como una hora? Sí. Mucho tiempo, no alcanza tanto. Ahí está, ahí está. Gracias. Gracias. Ay, discúlpenme, ya si son los viejitos como yo. Ni me dicen nada, es una máquina. Bueno, pues yo digo que es una persona. Pues como pueden ver ustedes, miren, este es nuestro caminar, casi a diario. No, casi si no. No, casi, ahora sí es diario, 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 diario. Ahora sí, hasta ahora, aquí se trabaja hasta los domingos. Bueno, muchas, algunas personas dirán, no, como que los domingos se trabajan y, ¿quién trabaja el domingo? No, nosotros sí trabajamos los domingos. Yo ahorita, como me enfermé, ¿verdad? Ya está, ya no trabajo los domingos, pero en mis otros trabajos anteriores que tenía, esta sábado y domingo, días festivos, un cumpleaños. Y a veces aquí los patrones, no, es que dame permiso, no, ellos no, a ellos no les importa. El chiste es de que quieren que saque su trabajo y listo. Pero pues aquí vamos, miren, gracias a Dios, gracias a Dios, estamos bien y ahí andamos, miren, echándole ganas. Va uno siempre a la carrera y, no, hombre, aquí la vida es muy rápida. Pasa así de volada el tiempo y a veces de tantas cosas que tiene que hacer, te llega uno y si tienes otro trabajo. Como mi esposa tiene otro trabajo, ahorita llegamos a la casa y comemos así cualquier cosa y se va de nuevo a su otro trabajo. Sí, y pues ya vamos a llegar bien tarde de aquí a donde vivimos. Es casi por el tráfico y todo eso, es aproximadamente, ¿cuánto tiempo, María? Como, es como, con tráfico, como una hora y media. ¿Una hora? Sí. ¿Como ahorita? Mira, mira, es el tráfico que está allá, mira. Pienso que hay un accidente. ¿Pueden ver ustedes por allá cómo se está apuntando? No, no, yo pienso que ha pasado algo ahí. Mira cómo está, la gente se está saliendo. A ver, te vamos a ver, a ver qué pasó por ahí. Oh, sí, ¿verdad? Ay, mira. Y sí, este, pues sí, todos los días es esto, ¿verdad? Diario, así. Ay, sí. Un trabajo. Mucho trabajo. Bien cansado del trabajo. De todo, queríamos norte. Pues sí. ¿Ah? Pues sí. Nos tenemos que aguantar. Ay, no. Ay, no. Yo cuando estaba en mi país, este, decían que aquí en Estados Unidos. En tu rancho, en nuestro rancho, pues. Bueno, pues, en nuestro rancho, pues. Entonces la gente decía, no, allá en el norte se barren los dólares. Cuando yo llegué, dije, ¿dónde están los dólares para barrerlos? Sí, se barren para allá en el fil. Allá en el fil clavada ganando los dólares. Este, eso es como, decía un, un dicho que dice así, ¿no? Dice, venían dos, dos amigos de México para acá, cruzando la línea. Uno de ellos dice, oh, mira, amigo, mira, un billete de a 20 dólares. Híjole, sí, es cierto que aquí en Estados Unidos se barra el dinero. Y le dice al otro, no, hombre, déjese de 20 allá. Lo barren uno de dinero por donde quiera. Dijo, entonces, déjole a 20. No, sí, déjase, no, hombre, ya, más adentro hay más. Y dejó el de a 20, cuando entró, vino para acá y no encontró ninguno. Tenía que echarle ganas al trabajo. Dijo, no, mejor hubiera quedado con el de a 20. Y así también, no. Aquí nomás la cosa es de que uno quiera trabajar y echarle ganas. Muchas veces, cuando no se puede, pues no se puede. Pero trabajo, si le busca a uno, sí hay trabajo por donde quiera. La gente, los patrones están buscando personal. Y, pues ahora sí que viene uno aquí a que lo regañen, lo manden. Y se acople uno a lo que dicen los patrones y las reglas y todo eso. Pero a veces, muchas de las veces, los que hay personas que dicen, no, pues no hay trabajo. Es porque a veces quizás no les gusta batallar, no les gusta que alguien les mande, les dé órdenes. Pero, pues, ni modo, quiere trabajar o no quiere tener algo. Pues hay que, este, solamente hacer lo que dicen los patrones y como son las reglas y sujetarse solamente. Muy fácil, muy fácil. Ánimo pues, raza, pues ahí vamos, miren, por aquí y ahí vamos a seguir adelante. Y ya saben, suscríbanse, no se olviden, ánimo. Tiene, ahí está un lago, por ahí, está bonito. También es un laguito aquí, cerca. Aquí es ya Seaside, Seaside, California. Tiene, por aquí, ahí está ese hotel. Pues, síganos, acompáñenos, siempre vamos trayendo, vamos a ir trayendo videos nuevos. Esperemos que les gusten. Y hay muchos lugares, ahorita vienen muchos eventos aquí en esta área. Aquí es la ciudad de Seaside, California. Este Seaside está junto de Monterrey, California. Y San City. Monterrey, no Monterrey, México. Pero Monterrey, California. Y ya por aquí el tráfico, como que si ya se aflojó un poco, ya es un poquito menos. Así se mira Seaside. Después de aquí sigue el Marina, ¿verdad? Sí. Marina y ya después, más adelante, ya sigue Salinas. Ahora sí, yo creo que esto fue una de las únicas herencias que me dejó mi padre. Él vivió aquí por muchos años. La mayoría, la mayor parte de su vida se la pasó por este rumbo. En Salinas, California. Y pues yo vine a seguirlo también. Y aquí ya hice mi vida también. Tengo mis hijos y mi esposa. Y pues trabajito, gracias a Dios. La gran oportunidad. Pero pues este... Ahí andamos, miren, echándole ganas. Y sí, pues miren, aquí vamos ya casi, ya casi llegando a nuestro destino. Pues no todavía, porque nos falta, ¿verdad? Y miren qué buenos caminos. Como dice la canción, ¿verdad? Como dice la canción. Caminos de Michoacán y pueblos que voy pasando. Si saben de dónde estás, ¿por qué me la están negando? Díganle que ando en Salinas y voy para Michoacán. ¡Algo! ¡Ánimo, raza! Ahí estamos, nos lo hacemos muy bien. ¡Ah, no! Ya no lo sabemos, ya sé qué es el nombre. Miren qué chulada de afiles de campos. Miren, ahí está la fresa. Ya la gente se está alistando para la temporada ya de pizca. Esta es la frecha de cosecha. Andale. La lechuga. En poco tiempo, pocos días más, aquí se llena de camiones de carga. Y gente trabajando por un lado, por otro. Miren, ahí está el brócoli. Ese es brócoli. Y este... Miren, eso ya es... Ahí es Salinas. Es el valle... El valle de Salinas. Iba a decir que el valle imperial. El valle imperial es otro. Este es el valle de Salinas. Miren. Aquí vamos. Miren, aquí están los campos de lechuga. Ahorita, como los que van a la corrida allá para Yuma y todo ese... Pues ese rollo, ¿no? Se me dice que hay un lugar que se llama Colinga. Comienzan por ese rumbo. Después ya se vienen para acá, para Salinas. Ya en un mes, yo creo quizás, probablemente ya. Muchas ya andan levantando la cosecha. Pero aquí apenas comienza. Miren, ahí está muy chiquita todavía la lechuga. Pero ya hay lugares donde ya comenzaron a trabajar. Como cortando el brócoli. O la... También, ¿cuál? De coliflor, ¿verdad? El coliflor comienza. La fresa. La fresa, coliflor. El espárrago. El espárrago. Por ejemplo, ahorita cuando comienzan... Comienzan con los desahijes de lechuga, el brócoli. El brócoli es uno de los trabajos que empiezan primerito, casi. El brócoli y la coliflor. Bueno, yo lo digo, ¿verdad? Porque nosotros también venimos de ahí del campo. Y hemos trabajado por muchos años también en el campo. Fuimos piscadores de fresa. Desahijes de lechuga. Pues ahora sí, como dice el dicho. Lo digo porque lo sé. Porque he trabajado en esto y... Y pues sé cuál es la friega que se lleva uno, ¿verdad? En los campos. Pero pues poco a poco ya... Yo creo que es como todo, ¿no? El cuerpo se va acabando. Va buscando unos lugares un poquito mejorcitos. Donde pues no sea tan duro el trabajo, ¿verdad? Porque eso del field, del campo, sí que es duro. Eso sí que es duro. Donde te paguen mejor. Y donde te paguen mejor. Tienes que buscarlo donde más te convenga. Y como ya no nos convino el field, pues nos fuimos a buscar nuevos horizontes donde ganáramos más. Porque de eso se trata, ¿no? De no... Pues de buscarle uno. Pues sí, sí. Y como dice mi esposo, está hablando de la experiencia porque ya pasamos por ahí. Y como dice el dicho, cuando la burra es prieta o parda, es porque los pelos los trae uno en la mano. Sí, porque ya sabe uno lo que es, pues, ¿verdad? Uno a veces... Nosotros platicamos de anécdotas y cosas pues que nosotros hemos pasado, hemos vivido, ¿verdad? No que nos lo hayan contado. Por ejemplo, pues no van a contar cómo se hace un desayde, cómo se corta el brócoli o la lechuga. Es más, al único que trabajo que sí me le saqué un poco fue al... ¿El trabajo de cuál? ¿A la presa? No, al... ¿Cuál? ¿El apio? Oh, el apio. Sí, esa es una santa friega que hay carambas. Eso sí, mis respetos. Porque sí, yo creo... Ahí sí le corrí, la mera, ¿verdad? Porque sí, no, 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 es una friega que... No, muy dura. Pero pues, bueno, a todos se acomoda uno, ¿verdad? Mira, así es como se miran y lucen los campos de aquí del valle. Pues sí, miren, ya estamos llegando aquí a Salinas. Ya aquí es el área de Salinas. Y pues a veces uno viene aquí platicando anécdotas para no dormirnos en el camino. Y recordando viejos tiempos. Miren, para aquel rumbo, aquel cerro, allí fue cuando aquellos años... Vine yo por primera vez aquí a California. Y por allá a veces el rumbo vivía, ¿sí? Entonces venía comentando aquí con mi esposa que cómo son las cosas. Uno hay que disfrutar diariamente de lo que uno tiene y como uno... Como lo que a uno le guste, ¿verdad? Uno porque nunca sabe, no sale de su trabajo, a su trabajo. Y bueno, déjales, les comento algo. A ver, cuéntales un poquito. Mira, pues lo que les quiero yo decir, pues, comentar, pues, ¿verdad? Hace ocho días íbamos a mi trabajo. Me van a dar ganas de llorar, pero ustedes ya saben que yo soy bien chillona, ¿verdad? Entonces íbamos al trabajo en la mañana. Y, este, pues, un carro, una troca. Una troca Chevy grande se impactó con mi carro. Me pegó por atrás. Y mi carro quedó, pues, era un carro mediano, pues, grande. Más o menos, ¿no? Eso fue antes de este video, ¿verdad? Sí, eso fue antes de este video. Entonces, me golpeó mi carro y, este, pues, ahora sí que perdí ese día de trabajo. Y perdí más días, como una semana sin trabajar porque, pues, estaba en la casa. Pues, perdimos los dos, mi esposo y yo. Porque, pues, el golpe fue muy fuerte y, pues, gracias a Dios no nos pasó nada. Pero el golpe fue por afuera y entonces quedamos muy adoloridos del bregadazo que nos dio, ¿verdad? Entonces, este, pues, eso hemos aprendido de ese accidente que nos pasó. Hemos aprendido que, pues, la vida la tenemos que disfrutar porque uno nunca sabe. Uno va bien, pero la gente no va bien y, pues, uno se encuentra en el camino de ese tipo de personas, ¿verdad? Que van mal y, pues, este, es muy, muy, ya no sé ni qué decir porque... Muy traumático, ¿no? Porque, ay, yo estoy bien traumada, quedé muy, muy asustada. Yo, con mucho miedo de manejar y, este, y luego sin carro, pues, no, ¿verdad? Sí. Ya no sé ni cómo decir porque... Pasar por esa situación, pues, ¿verdad? Pasar por esa situación es algo bien difícil y uno nunca sabe. Por eso hay que disfrutar la vida al 100% porque vivir cada momento, este, de su vida porque uno nunca sabe. Y yo creo que, sobre todo, este, pues, que en el día que vas a trabajar que los disfrute uno también, ¿verdad? El día que los disfrutes y siempre, siempre disfruta de lo que uno, que disfrute uno de lo que uno tiene, de lo que Dios le da diariamente a uno, ¿verdad? Este, porque, pues, no, nunca sabe uno de las cosas, como dice mi esposa, uno va bien y otro no vive bien, ¿verdad? Entonces, cada una de las cosas que en el día nadie te amarga el día, que nadie te dejes, que nadie te quite tu buena idea, tu buen ánimo de ese día, ¿sí? Porque, pues, aquí hay de todo, ¿no? Entonces, uno siempre hay que ser tan feliz, sonreír a la vida, ¿sí? Y ahora sí, como dice yo, ¿no? Que la vida se ría de uno, uno hay que reírse de la vida, ¿sí? Y disfrutarlo. ¿Verdad? Eso sí, sí. Desde que la vida se ría de uno, uno hay que reírse de la vida y siempre, siempre ser feliz en cada momento. Eso es lo que yo he aprendido con esto que me pasó, la verdad, este, he aprendido mucho, he aprendido mucho y, este, yo le voy a dar muchas gracias a Dios de, 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 de estar bien, de estar bien, aunque, pues, a lo mejor mi carro ya no va a tener arreglo, no lo sé, pero, este, pues, ni modo, tenemos que seguir trabajando y muchas gracias. Sí, diariamente. Diariamente, sí. Sí, pues, así es como les platicamos y les comentamos esas pequeñas anécdotas que, que, pues, por las cuales uno pasa, ¿no? Son experiencias de la vida, como ahorita les platicaba, lo que les digo, ¿no? En el campo es así y así, porque uno ha pasado por esas cosas y como esta es ahora que nos sucedió esto, esto pasó antes de este, de este video que estamos haciendo el de hoy, apenas hace una semana. Hace ocho días. Exactamente, hace ocho días. Este video lo vamos a estar subiendo para el próximo, sí, pero no hace mucho, pues, apenas hace exactamente, está recién todo. Está recién todo. Entonces, pues, miren, gracias a Dios, aquí estamos, echándole ganas todavía. ¿Por qué? Porque Dios nos ha dado la oportunidad de estar bien. Y hay que ser feliz diariamente con lo que tenga para comer, a veces, muchas veces, ah, otra vez lo mismo. No, hay que, lo que sea, hasta una tortillita con sal, un chile en vinagre, un pedazo de queso y vámonos, sí. No hagamos, le digamos, ah, pues, esto no me gusta, queramos comer, lo mejor, no, lo que, lo que tengamos al alcance y con un buen apetito, yo creo que ya teniendo hambre es suficiente, sí. Y diariamente despertándose uno bien, hay tantas anécdotas, anécdotas que, pues, a veces uno escucha y pasan en la vida, ¿no? Y a veces dicen, ah, que va a ser cierto, pero solamente hasta cuando la vive uno, es cuando dice, oh, es cierto, sí, pues, sí, amigos, pues, ahí estamos, mire, ya casi vamos llegando a nuestra casa. A ver, yo creo que ya vamos a terminar nuestro video, ¿verdad? Sí, ya, ya, ya casi estamos ya en la casa, gracias a Dios, sí. Pues, miren, ya aquí los dejamos, mis amigos y amigas, no se olviden, no se olviden de suscribirse a nuestro canal, Mari y Roberto Vlogs. Ahí estamos y denos un like, ya saben, nomás para arriba. Y hasta la vista, ánimo y que Dios nos bendiga en donde quiera que estén y a donde quiera que vayan. Bendiciones.